Edificio indigno, coyotaje, pésima calidad de servicio en general son parte de los problemas que afectan a ciudadanos que acuden al diario a la oficina de recaudación o finanzas ubicada en bolserías. Los ciudadanos solo encuentran un pésimo servicio y un sinnúmero de coyotes que entran y salen a la oficina como si fuera su casa. El trato es otro problema. Quienes buscan realizar algún trámite para acomodar de alta placas de sus vehículos o cambios de propietario, se encuentran horas y horas en plena vía pública y bajo los rayos del sol. No tienen donde guarecerse. Escuchemos a un joven que nos cuenta parte de lo que ha vivido. Vinieron la semana antepasada pero todavía no había placas para camiones cerradas, solamente para motociclista y para pico. Apenas por esa semana llegaron para placas para coches cerrados. No hay un sistema muy bien coordinado que se diga, que tiene en orden y no son muy claros para los requisitos. A comparación de Jalisco, Jalisco es un poquito más claro, pero aquí en Nayarit sí más complejos los trámites. En estas oficinas dan un número de fichas para trámite muy limitado. Cada rato no hay placas y cada rato se cae el sistema, denunciaron ciudadanos. En primer lugar creo que hace falta unas oficinas dignas para todo el pueblo. En lugar de tener aquí a la gente parada en el sol durante muchas horas, porque hay quienes llegaron aquí muy temprano. Yo tengo tres horas aquí y es hora que no me toca. Entonces, además de que los sistemas ya son muy arcaicos, siempre tienen problemas, que se cayó el sistema, que esto, que lo otro. Y yo creo que el estado de Nayarit debería prepararse para los retos actuales de comunicación, porque parece que estamos viviendo en 1930 con nuestras deficiencias. Criticaron que los gobiernos anteriores no hayan previsto contar con más y mejores oficinas ante el crecimiento poblacional que existe en Valle de Banderas, por lo cual afirmaron que estos servicios no pueden seguir así. Que le viene a dejar dinero a las arcas de aquí. Y eso se le tramita. Todos venimos a dejar, sin excepción, todos venimos a dejar dinero, todos. Este es el calvario que se vive en Valle de Banderas en las oficinas de finanzas, donde lo hongorroso de los trámites, la falta de claridad para los trámites y las oficinas inadecuadas parecen darse de manera intencional para beneficiar a los coyotes o alentar la corrupción. Pero ellos también propician que otros mejor opten por sacar placas o refrendo en otros estados del país. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.